Cuando se iba a la cama días previos al duelo contra Santos Laguna, Miguel Ayun soñaba con hacer tres goles en un partido. Era la máxima ilusión que tenía por cumplir como futbolista profesional. Hoy el volante del América puede presumir que sus sueños se superaron en una noche mágica en Torreón como considera. Siempre había soñado con hacer un hat-dick. Hoy me toca hacer cuatro y te reitero, va a ser una noche para el recuerdo, sin duda. Laguna dice que siempre trabaja para estar en la selección nacional, sin importar la cuota anotadora. Los deseos, según explica, siempre están ahí para ponerse a las órdenes de Miguel Herrera. Independiente de los cuatro goles, yo busco hacer un gran trabajo en el terreno juego. Pueden siempre me ha caracterizado y mi sello es la entrega, la determinación, las ganas de estar ahí, la disposición que tengo y eso es lo que me ha abierto las puertas, estar en selección. Si al América le ayudan los árbitros o no, es una cuestión en la que no quiere opinar la Jun. Manifiesta que ese tema se debe dejar a un lado como sucedió en el encuentro ante Santos. Sí, pero no tiene caso yo quiero hablar de eso. Territero, el equipo ha estado muy concentrado, enfocado en lo que tenemos que hacer, en trabajar duro en los entrenamientos, tratar de hacer buenos partidos como el de hoy. Creo que hay que hacer énfasis en eso y no meternos en otras cuestiones que no nos competen. Con imágenes e información de Alfonso Morales, El Universal Televisión.